hola chicos bienvenidos a mi canal hoy vamos a abrir este paquetito que me llegó estoy un poquito delicada de salud pero igual quiero abrirlo con ustedes y no puedo esperar si ven que la mesa se mueve mucho es porque estamos encima de una almohada más papel, más papel a ver, a ver, a ver aquí está está hermosa se le va a caer por ahí una hojita parece es una Echeveria Monocerotis totalmente variegada está espectacular, divina, preciosa, tiene hermosos colores y podemos observar que viene sin raíz no tiene ningún inconveniente su tallito está perfectamente seco le voy a retirar una de sus hojitas que es la que está más zafadita parece aquí está ahí salió y hay otra que también está como zafadita ya entonces sí, eso, perfecto entonces vamos a ver son estas tres les cuento que no sé cómo les voy a mostrar miren lo que me encontré al sacarle esa hojita son raíces creo que ahí es más fácil para ustedes apreciar que ya tiene dos raícitas hermosas, espectaculares está preciosa ya está en su proceso de enraizamiento durante el viaje empezó a enraizar fue un viajecito cortico entonces ahí están sus dos hermosas raíces le quitamos tres hojitas voy a ver si me brota por hoja con esas tres hojitas que le saqué pero ahí ya tiene un poquito más detalle para poder enraizar entonces como miré estas dos raícitas quise verificar que en las otras hojitas no le vinieran raíces y no, no le veo más creo que son esas dos hitas nomás que tiene y voy a proceder a sembrarla y ahí está está hermosa, está divina, preciosa, espectacular y mañana que esté un poquito mejor de salud hablaremos de ella hola hoy quiero hablarles de los detalles de esta hermosa planta como ayer me sentía un poco indispuesta no grabé totalmente el video sino solamente la parte del destape de la cajita en la cual llegó les cuento es una Echeveria monocerotis variegada está hermosa, preciosa, espectacular le saqué alrededor de tres hojitas que estaban a punto de desprenderse debido a que el tallo estaba deshidratado está espectacular es hermosa es variegada totalmente ahí podemos observar sus hermosos colores en el centro de las hojas tiene una beta verde alrededor es amarilla y los bordes son rosas y en la parte de donde se desprenden sus hojas podemos notar un tono color rojizo este es ese tono que podemos notar ahí entonces se mira hermosa y espectacular se reproduce por hijuelo y muy rara vez por hoja pero pues ahí tenemos las hojitas vamos a ver si se nos reproduce por hojita cuando esté más grandecita y la pueda decapitar vamos a poder tomarle perfectamente el tiempo de enraizamiento que es lo que más me gusta a mí está hermosa, está divina tiene esos filitos rositas la cámara no le hace mucha justicia pero está hermosa y preciosa es de lento crecimiento por ser variegada ya que tiene deficiencia en la presencia de clorofila y es la que necesita para realizar su proceso de fotosíntesis y así mismo nutrirse por esas razones de lento crecimiento sin embargo lo importante es que ya está aquí en la casa y vamos a ver en cuánto tiempo la vemos crecer hola hoy les quiero mostrar los avances de mi echeveria monocerotis variegada y entonces vamos a verla han pasado alrededor de 20 días aquí está y miren ya tiene bastantes raíces está hermosa preciosa ya tiene raíces mirenlas ahí están ya están súper largas así que ya vamos a proceder a sembrarla listo hablando un poquito de la tierra y ya la colocaré para que se pegue más fácilmente entonces ahí está está hermosa y quería mostrarles algo más aquí les muestro esta es una de las hojitas solo ha generado raíz esta también tiene una pequeña raíz entonces nos vemos más adelante para un avance hola hoy les traigo los avances de mi monocerotis variegada han pasado alrededor de dos meses doce días y así es como se encuentra está hermosa preciosa divina y hoy vamos a observar cómo están sus raíces y a trasplantarla entonces vamos a ver salió como pastelito ahí van cayendo sus raíces se ven bonitas tiene bastante raíz no le veo ninguna plaga ningún bicho por ahí el tallito se alcanza a ver normalito no se ven plagas así que la voy a sembrar como el sustrato está totalmente en buenas condiciones la voy a trasplantar así es como quedó ella en su nueva materita y más adelante espero mostrarles cuánto ha crecido hola hoy les quiero traer los avances de mi echeveria monocerotis variegada ha pasado alrededor de un mes once días y quiero dar por terminado hoy el video les cuento que hace ratico se estaba grabando y no se grabó absolutamente nada así que volví a empezar bueno después de este tiempo así es como está así es como se encuentra ella está hermosa preciosa creció bastante a comparación de cómo llegó a su proceso de enraizamiento les cuento que sigue teniendo su variegación estable no tuve ningún inconveniente ni con plagas ni con hongos ni tampoco con etiolación está hermosa preciosa tiene sus bordecitos rojos totalmente quiero dar por terminado el video porque la quiero decapitar por lo menos para tener dos ejemplares ya que me gusta prevenir antes de que pase algo entonces me gusta tener por lo menos dos por si en algún momento pasa algo no me tocaría volverla a comprar ya que es bastante costosa les cuento que ya he decapitado plantitas pequeñas y me ha ido muy bien no he tenido algún inconveniente con ellas así que me animé a decapitarla como ustedes saben primero empecé ensayando con plantitas económicas a decapitar en pequeño luego avancé a las variegadas un poquito más costositas y me fue muy bien y ahora estoy dedicándome a las exóticas no la había querido decapitar porque es muy compacta y me da mucho miedo pero ya tomé valor y quiero hacerlo les cuento que es una planta bastante bonita con el riego tampoco tuve inconveniente la regaba cada vez que el sustrato estaba seco en ningún momento drenó sus hojitas ni tampoco le dio tiolación que más les puedo decir no a la expectativa de ver cómo me va y que me dé hijitos con esta variegación tan bonita y que sea estable entonces les cuento que quiero dar por terminado el video lo disfruté mucho verla enraizar y verla crecer y les cuento que estoy muy feliz así que para finalizar no me queda decirles más que gracias por acompañarme en este proceso decirles que le den me gusta al video si les gustó no olviden compartirlo y para los que son nuevos sean bienvenidos y no olviden suscribirse los quiero mucho bye